Un candidato o candidata en este caso. La pregunta por la verdad. ¿Es verdad que en una reunión a solas Cristina le dijo que no la hubiera elegido como candidata? O puede optar por la consecuencia que en este caso también implica a la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Tendría que bailar como lo hizo la vicepresidenta. Creo que tenemos el tape. En algún momento, en algún momento, ahí está. Tiene que imitar el pasito. No, voy a bailar, claramente. Porque no voy a develar una conversación privada con la vicepresidenta de la nación. Bueno, a ver, baila Tolosa Paz entonces. Bueno, baila Tolosa Paz. Ahí está. No me vas a ir también como ella. No, no, pero supongámosle el video bien de cerca que se veía perfecto. Cristina baila mejor que la historia. Es la primera vez. Ahí está, ahí está. Estás haciendo las manitos igual, ¿eh? Le damos un aplauso. Te lo tomamos en telebanco. Gracias. Muchas gracias. Miren lo que hay que hacer para no dar conversaciones privadas. Le aviso al directo.